stream nos dejan saber acá en los comentarios nos dicen si vean algún no sé transmisión quiero que se miren lo más bonito para todos exacto que lo disfruten desde casa entonces aquí tenemos a los 20 que se han ganado como que el privilegio para poder venir a jugar acá hoy tpg tpg super ex y son no tienen juegos el cr que va abajo es cortés es cortés ok bueno vamos a tener botón check primero por si escuchan hay los golpes de fondo seré gracias a los patrocinadores multicable patrocinador de este lindo internet que tenemos en el local fibra óptica por fibra óptica fibra óptica servicio si quieren si quieren un buen interés que no falla porque no nos han fallado acá sinceramente desde que tenemos el local busquen a multicable y le dicen que es lo que tienen que decir verdad sí sí claro realmente el refero así pues desde el instante del día que el mismo día que lo vienen a instalar realmente problema cero también muchas gracias a istusi estusi hammer dongers del alero napki que también está aquí creador del juego hammer dongers y después buen juego fíjate que lo estuve jugando en el último torneo que organizó twilight lo tenían ahí como un chico honestamente bien entretenido jugar ese juego lo queremos lo queremos poner aquí como sairemente el hammer dongers lo se hace te lo juro que si lo ponen la gente se va a entretener porque un juego bastante rápido de agarrar controles sencillos y es súper entretenido y lo bueno es que siempre es un multijugador también le queremos agradecer al sazón de pots vamos a estar cenando el sazón de pots el día de hoy y taller moncada que nos ha ayudado con bastante de los casos del del summit al igual anne sublimi sublimation que hay un control que se hizo full decoración para el ganador del del summit ahí están los premios en la parte de atrás y tenemos pues los trofeos aquí enfrente con nosotros señores vamos al siguiente juego tenemos a son la luz de san pedro azula contra silver x que tiene todo el team apoyando la calle todo te busigalpa aparentemente desde desde el twitch espero que se pronuncien aquí los comentarios bonitos se los tiramos a la gente buenos señores el mejor fax randall la verdad que me tiene bastante impresionado la ciudad de silver x o sea juega bastante bien me gusta la actividad con la que juega definitivamente se sabe bien los confirm los buenos mix ups los reverses todo lo que necesita una buena ciudad usamos para poder topear si o sea es ese bueno el otro me imagino que es el que tira láser que estonea verdad sí sí es el láser que estonea o sea solo ese movimiento en sí es criminal por ejemplo yo freddy es otro que utiliza a sirs y tuamos por ejemplo uno de mis personajes que que rule o sea es un mastodonte personaje no importa dónde tira el neutro y siempre la pegar una vez me pega eso es gg como básicamente ya me quita la stock si si es que mira que lo importante de ese mucho bien que sea mucho bien bueno pero solamente tirarlo neutral no es muy bueno pero cuando lo mezclas con los down bs y los b reverses especialmente en el trap es que ahí es que es criminal es el otro bien porque ya la gente ya los condicionadas a que hagan su adopción de leche y entonces ya lo logras conectar incluso ahorita podemos ver otras top logró conectar el otro bien y logró hacerle site y creo para la buena decisión comiéndose ese ensay vida de decir su inquieto como narco exceso de narco no es el down b dijiste buena buena de chon que se comió el site del oponente pero vemos que o sea rande logra ecualizar bastante rápido instantáneamente de hecho la stock de la plataforma creo que se la quitó sólo llegó de sólo llegó de la plataforma y bye nuevamente otra vez a neutral y ambos personajes son son bien ligeros ambos personajes mueren algo luego sí bueno bastante rápido y fíjate que ahorita podemos ver que tal como le está costando un poco más a silver x lidiar con el fox de randle nosotros sabemos ya que aquí o sea randle es si no es el más es uno de los más técnicos aquí o sea hablando de text y velocidades entonces ya parte el personaje que usa verdad entonces podemos ver que mira buen confirm de parte de randle tomando la ventaja sólo con 60 por ciento vamos a ver si logra mantener esa ventaja en esta última stock que tiene silver x si es o sea que es que se fue con el opsmash verdad o sea el opsmash de fox es otro ataque criminal de él es exageradamente fuerte para lo rápido para lo rápido el único problema es que es bien castigable verdad eso sí definitivamente bueno vemos que ahorita tenemos a sean con dos stocks bastante porcentaje encima de silver x y en problemas para estamos en casita este es el estadio el estadio olímpico honduras y tenemos a fox pues demostrando que es el mapa que buenos ya blogs lo manda para afuera del stage pero rápidamente recupera ese mucho buena de parte de silver uy el stone pero se libera rápido el macho buenísimo para acabar lo bueno de parte de la casa de parte de son y es el down y no es tan fácil de agarrarlo porque tiene frente y vulnerabilidad y así que bastante impresionante de parte de la idea yo también perdón ahí estaba muteado tengo un fácil comentar que al fin un buen jugador o sea y no solamente eso de que el down y decir si tiene además de transferencia de invisibility no es el doctor de fox tampoco el hitbox dura tanto ajá tiene que cambiar lo bien para que conecte porque por ejemplo yo quiso que rule el hitbox de la operación dura muchísimo más bastante más específico con los frames que tiene que ser como te digo tienen vulnerabilidad de ese down bien ciertos frames así que por eso hacía aún más impresionante pero estamos viendo que silver x cambio de personaje dejó a ser usamos se fue con otra waivu en este caso siendo la bueno este uno de los dlc fíjate que este personaje o sea todo mundo desde los últimos torneos ya lo han estado poniendo como el mejor personaje verdad porque en que leo lo sacó espargo lo tiene están haciendo estragos ahí con estos personajes y entonces hemos visto bastantes personas agarrarlo un personaje bastante rápido puede cambiar a para poder agarrar kills rápido es lo bueno que tiene o sea puede ser mitra para ser bastante rápido quitar porcentaje hasta llegar a 60 y después cambias a para reparar la queda hay que ver que también lo puede usar si para haber cambiado sus hijos o sea fíjate que eso buen ronof que hace que si él hace note o si hace taking place también a la love smash y trató bueno hay un trato de bueno más mala bueno realmente fue una buena opción de parte de silver x ahí uno de castigarlo un poco arriesgada de hecho porque si logra fallar eso pues randell tiene un buen pones pero ya vemos que están los dos bien bien ecualizados en esta segunda stop exacto y sigue como como estás hablando de pyro y de mitra o sea es un personaje bueno son personas técnicamente hablando de que o sea tiene todo un poco si es una mezcla de dos tenés el personaje como está diciendo que tiene el potencial para combos exageradamente rápido buen frame de ira igual neutral también el frame data para un neutral exagerado o sea el 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 neutral de otro ataque es como que es el mismo que tiene bailar en los similares bien seguro tiene bastantes hitboxes y ya cuando estás al final de querer terminar una stock o algo pues ya tenés a tenés a maydor a tener a mitra tenemos ahora en bastante problema los dos alto porcentaje solamente tenemos dos minutos estas stocks están por punto de terminar uy pero la la pared metro de silver equipa la pared metro estamos viendo puros estamos leyendo también uy qué buen backer dios excelente no creí que iba a acabar un poco cuestionable ese día y no sé si si no sólo espero o sea desde que le pegó no se lo esperaba y el día y no salió donde tenía que tiene que tener cuidado con ese opi eso no fue ningún tipo de ruido es el que hace eso que ruido es el que dice para cuando hace el opi prominence no sé qué algo pero fíjate que rande la verdad que dos veces perdió esa stock contra ese opi de la misma manera y no fueron por auto shield y nada solamente ahí es que lo agarra desprevenido realmente y aquí o sea tampoco tenemos bastantes o sea hay algunos que lo han agarrado de secondary pero nadie ha agarrado para la miestra de main vamos a ver si logra hacer eso y hay un montón de gente que lo ha agarrado pero es como vamos a probarlo a ver que no sale muy bueno no me trata de leerlo muy buen parry hay que tener un poquito hombre no confió es porque ahí sí ahí sí podía por suerte para zona y bastantes machos con un bueno pues ni buena de parte de randell solidificando bueno el topo que se echó ahorita para hacer ese ritmo buenísima buenísima arriba de son la hizo bastante bien bastante bastante rápido bueno para que el bueno ruido en el aire vamos son la luz la luz de san pedro pero me 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 randell 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 contando que tal que tales son machos que tales las peleas mira directo y ese es siento que fox lo gana por mucho man siento que fox es uno de los personajes que le puede castigar el flip jump kit no sé si viste como les estábamos hablando que fue bastante preciso de ese oper que le tiraste para ese desatado en 90 es bien y además fox es uno de los personajes que tiene un neutral en el suelo mucho más fuerte que el decir su entonces eso no tiene una forma de como que aguantar el la presión en el escudo de ella por eso siento yo que tenía la ventaja en macho ya contra la padre y mitra los nervios me ganaron varias veces pero no puede pegar el osno es definitivo si nosotros pensamos ahí que hubieron varias que ya la tenía pero tal vez fuiste como no quiero arriesgar pero si estaba muy temprano sí pero sí no pero definitivamente muy buen set echaste ahí la verdad bastante rápido me gustó como jugaste ese fox allí en esos dos buenísima buenísima policía bastante bien aunque te haya como decían que te haya paniqueado jugaste bastante muy bien el neutral fuiste paciente al respetar eso no debía al oponente y castellaba castellaba bastante bien con esa pregunta la pregunta del millón ese packer tenía que haber matado no si tenía que haber matado o sea no salieron los kilómetros porque estaba como en 97 creo que si lo hubiera hecho día y para adentro simplemente hubiera ido más horizontal para ir a pero listo de ahí para abajo era el buen día y aún así murió entonces de igual manera ponerle que si no se hubiera si no se hubiese muerto digo yo que no regresaba una regresa ya está demasiado lado exacto yo también no puede haber tirado con un sábado es por tener y también me da risa que están aquí fregando bracket bracket pero bueno la luz de la luz de san pedro gracias a john fox qué bueno verte en stream me llega siempre ver a un fox siempre es bueno ver un fox en el juego ese es de esos juegos que te emocionan hay emoción detrás de los juegos y si me sorprendió loco ver y verá para ir a mistura me sorprendió que cambiara si ver aquí siempre lo conocido por porque o sea yo no he sabido que tiene seco en deris la verdad y honestamente que eso es un testamento a la presión que le tuvo que haber puesto randell para que considere cambiar un personaje que no se sabe que tiene al menos aquí tal vez gente lo pasa tirando más sí